Muchísimas gracias, mi gente Si estás declinada, yo sé que me amas, la vida sin nada más Dijiste que esta noche aquí, ¿no qué? Quiero comerte yo todos los días Pero por amor, por lo que decías Que te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Ponce, toro Chiquitita La canción es el car dios De aca y el sprout Que no se da la mentira Vamos, me dios Todos los muchachos oficinos La canción es y elcido La canción es el farin Maldita恋ita Tanto bien Maldita la tía Malredita la frija Díganse a no decirse mi serrillo. Y a nuestro amigo Jorge Alcorte. Bienvenido con su grupo. A beneficio a nuestro amigo. El Dibu. Y ahora sí, le presentamos al peso pesado de la cumbia. El peso pesado de la cumbia. Nuestro amigo Moisés Blor, por favor. ¡Arrancamos! ¡Vamos, buen salido! Hoy conmigo en la cortina. Les saluda a carritos en la huepa. ¡Con ustedes, Moisés Blor! ¡Arriba la camisa! Un aplauso bien fuerte para todos. ¡Gracias!